Hola amigos de Face y Youtube En situaciones como esta Cuando está lloviendo y ya el camino se ve blanco A la izquierda y aquí Todavía se puede caminar Yo manejo despacio A 35, 45 millas Y se puede correr Porque apenas está cayendo Y apenas está comprimiendo Pero hay que manejar despacio Tranquilos Tranquilos Voy a esperar un rato más Si la cosa empeora Si la cosa se pone Si el camino donde voy Se pone igual que el del izquierdo Así de blanco Así todo comprimido Lo mejor es ir buscando un parqueadero Para pasar la noche Y esperar hasta después de las 10 de la mañana Cuando ya haya pasado muchos camiones O ya haya limpiado Lo mejor verán Actualmente es lo que hago Pero ahorita voy a esperar un poquito más A ver como se pone el camino Pero mientras Manejamos despacio Tranquilos Ok amigos de Face y Youtube Hasta el siguiente Hasta el siguiente Gracias por ver el video.